Yo soy mamá soltera, hace 8 años y tengo una niña de 20 años. Hace 3 años un agente de seguros me hizo una pregunta que me dejó sin dormir por varios días y la pregunta fue, ¿qué pasaría con mi hija si yo llegase a enfermar de gravedad o si papá Dios me llevara al cielo de repente? Todo el mundo necesita un seguro de vida, pero quien más necesita una protección y un ahorro son aquellas personas que dependen de sí mismas. Y tú, madre soltera que me estás escuchando, usted está sola en estos momentos en su vida trabajando duro por sus hijos, que ahora mismo te necesita más que nunca. La mujer soltera que está trabajando, que siempre está ocupada, la vida tiene que ser menos complicada para este tipo de mercado. Ustedes necesitan comenzar con lo básico. Debes tener un testamento o un fideicomiso para que tus hijos, para que esa área quede organizada si tú mañana no llegues a estar. Pero a través de este mismo seguro de vida que te va a proteger, puedes comenzar y establecer un ahorro para tu retiro. Algo bien sencillo, pero bien eficaz. ¿Qué pasa si mañana no estás? O no puedes trabajar porque una enfermedad tocó tu puerta. ¿Quién va a mantener a tus hijos? Pues es tu responsabilidad. Y si eso es lo que te toca ahora, tienes que protegerlo. Por eso, más que tú necesitar un seguro de vida, lo necesitan tus hijos. El primer ejemplo es el que comienzas tú. Decirle a tus hijos que los tienes asegurados, que si mami o papi soltero que me estás escuchando, mañana no está, no van a sufrir financieramente. Porque van a quedar con el dinero suficiente para continuar su vida, para terminar sus universidades. Y este ejemplo es el que los va a motivar a ellos en el futuro, a que ellos lo hagan para sus propios hijos. Para que desde ahora comiencen lo más importante, que es el hábito a la protección y el hábito al ahorro. Dependiendo cuándo se empiece el seguro, usted puede suplementar la universidad de los chicos a través de estos planes de ahorro. Te explico. Tú puedes estar asegurada y al mismo tiempo estar invirtiendo para suplementar el costo de la universidad de los muchachos cuando lleguen a esa edad. No te va a pagar esto por completo la universidad de los hijos, porque quiero decirte algo, no hay un solo plan en los Estados Unidos que cubra una universidad. Pero sí hay muchos planes que ayudan a suplementarnos en esos gastos en los cuales nadie piensa. Va a parar inmediatamente lo más importante que tú traes a la casa, el ingreso. Por eso es tan importante que tengas un seguro de vida que pague en vida para que tú sigas el estilo de vida, para que el ingreso siga entrando y solamente tengas que estar preocupada de lo más importante, tu salud. Cualquiera de nuestros asesores en ACAVICOR está preparado para sentarte contigo, para darte consejos prácticos, pero sobre todo que puedas entender y más allá que puedas pagar. Te van a ayudar con un presupuesto, y te van a ayudar a tener una vida financiera mucho mejor y más segura. Hoy, en este momento, ese es tu momento, tus hijos necesitan estar protegidos siempre. Si no lo has hecho, debes hacerlo hoy. Así que bueno, pues la solución fue el seguro de vida que paga en vida, que gracias a Dios hoy lo tengo. Mi hija está cubierta, estoy aliviada, ¿verdad? No tengo ese peso y lo mejor de todo es que me cuesta menos de lo que yo pago en gasolina al mes. Estoy organizada por esa parte y me siento muy bien. Así que espero que estos consejos básicos te sirvan de mucho y puedas traer lo más importante a tu casa. Seguridad. Te damos muchas gracias por estar allí, por darnos siempre ese tiempo que se han tomado para vernos. Pasa la voz. Es bien importante que otras familias, que otras mujeres sean impactadas con esta información. Y la invitación es para la próxima semana, para más consejos, para ayudarte a alcanzar esas metas que sabemos que tú tienes.